De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo, de contrabando De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones Ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca No se lo besa nadie, Cielito Lindo, que a mí me toca Ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca No se lo besa nadie, Cielito Lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones Siempre que te enamores, mira primero, mira primero Donde poner, Cielito Lindo, los corazones Donde poner los ojos, Cielito Lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones